El pueblo vietnamita ha sido ejemplo para todos los comunistas y revolucionarios del mundo, ya que, en el siglo pasado, pasaron por duras pruebas como fue la lucha por la liberación nacional, la lucha contra el imperialismo militarista japonés, la lucha contra el colonialismo francés, la lucha contra el imperialismo estadounidense y la lucha por la reunificación de Vietnam. Luchar de manera revolucionaria contra estas adversidades parecía imposible para una nación pequeñita como lo es Vietnam, pero el pueblo vietnamita cumplió con creces y consiguió expulsar a los imperialistas y reunificar la patria. Todo esto hubiera sido imposible sin el pensamiento marxista-leninista y la firme dirección del Partido Comunista de Vietnam liderado por Ho Chi Minh. La historia de Vietnam es de las más estudiadas, pero en Occidente, incluso los comunistas de los países capitalistas no saben demasiado sobre el pensamiento de Ho Chi Minh. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre el pensamiento de Ho Chi Minh y las tesis principales de su pensamiento. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis a Ho Chi Minh, ya que está considerado como uno de los personajes más importantes de la historia de Vietnam y, por qué no decirlo, de los movimientos de liberación nacional anticolonialistas y antiimperialistas. Pero, sí quiero destacar algunas de las aportaciones de Ho Chi Minh a la causa comunista e internacionalista para que comprendáis de manera breve y sencilla el enorme peso histórico del revolucionario vietnamita. Ho Chi Minh ayudó a fundar el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista de Indochina, o sea, de Laos, Vietnam y Camboya, y fue el principal artífice de la constitución del Partido Comunista de Vietnam. Participó en la Internacional Comunista como uno de los cuadros más importantes de la Comintern en el sudeste asiático. Participó activamente en el movimiento de independencia de Vietnam, siendo uno de los fundadores del Viet Minh y el primer presidente de la República Democrática de Vietnam que se establecería en Vietnam del Norte. También fue el fundador del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, conocido coloquialmente como Viet Cong, y que operaba en Vietnam del Sur para unificar la patria. Aunque Ho Chi Minh no pudo ver su patria unificada y libre de colonialistas e imperialistas, sus camaradas lo lograron y demostraron que la línea trazada por Ho Chi Minh y el Partido Comunista de Vietnam fue la correcta. Como veis, la actual República Socialista de Vietnam no se puede entender sin la línea ideológica y política de Ho Chi Minh o el pensamiento de Ho Chi Minh que es lo mismo. Bien, antes de entrar de lleno con el pensamiento de Ho Chi Minh, una advertencia. Tenéis que tener en cuenta que el pensamiento de Ho Chi Minh es, en palabras del Partido Comunista de Vietnam, el fundamento ideológico del Estado y del Partido Vietnamita, lo que viene a ser una doctrina de Estado. La mayoría de los países del mundo constan de sus doctrinas que condicionan la vida política y económica de sus estados-nación, y Vietnam no es la excepción. ¿Qué significa esto? Al erigirlo en doctrina, política de Estado o fundamento ideológico, como más os guste decirlo, el problema está en que las ideas suelen sistematizarse para dar con una línea de pensamiento concreta con sus tesis y fundamentos. Y esto provoca que el pensamiento mismo se simplifique, se sistematice o que los nuevos cuadros extraigan conclusiones de textos de Ho Chi Minh corriendo el peligro de trastocar o mutar el verdadero pensamiento. Digo esto porque, a lo largo del vídeo, me voy a basar tanto en las ideas de Ho Chi Minh como en lo que el Partido Comunista de Vietnam denomina pensamiento de Ho Chi Minh, para que podáis entender la generalidad de este pensamiento y os acerquéis a la cosmovisión actual de los comunistas vietnamitas. Como todo en la vida, la ideología y el pensamiento que uno acaba desarrollando no viene dada y desarrollada enteramente desde el principio, sino que este proceso de aprendizaje y concienciación, es decir, el convertirse en un cuadro comunista, también es un proceso dialéctico de acumulación de cambios cuantitativos que propician un salto cualitativo y, con Ho Chi Minh, y me atrevería decir que con todos nosotros ocurre lo mismo. Más sencillo, Ho Chi Minh no abrazó el marxismo-leninismo inmediatamente, sino que experimentó distintos procesos en su vida que condicionaron su pensamiento y lo moldearon hasta llegar a las ideas comunistas, por lo que creo que es importante comprender cuáles son las influencias en Ho Chi Minh y el desarrollo de su pensamiento a través de los años. Para hablar sobre el proceso del desarrollo del pensamiento de Ho Chi Minh, me voy a basar en los distintos puntos que hablan los libros de texto del pensamiento de Ho Chi Minh que se estudia en las escuelas y universidades de Vietnam. 1. Nacionalismo y patriotismo. El joven Ho Chi Minh, como muchos revolucionarios que nacieron en las colonias, lo primero que experimentó en sus propias carnes fue la opresión colonialista ejercida por Francia y que le llevó a la idea de que Vietnam debía liberarse del yugo colonial. La idea de la independencia de una nación colonial es totalmente justa y legítima y emana del amor que el individuo puede sentir para con la esencia de su nación que se ve pisoteada por una potencia colonialista que impide el verdadero desarrollo nacional y en parte minusvalora o desacredita la esencia misma de la nación como puede ser su idiosincrasia, tradiciones, esencia o peculiaridades. De ahí que no se ha descabellado el acercamiento inicial al nacionalismo en términos más o menos abstractos. Pero Ho Chi Minh tuvo la suerte de viajar por el mundo y vivir en Francia, Reino Unido y en Estados Unidos, lo que en él se puede ver que su nacionalismo inicial es sano en el sentido que no es chauvinista y entiende partiendo del materialismo histórico lo que una potencia colonialista desarrollada capitalistamente hablando lleva a una colonia como puede ser el paso del feudalismo al semifeudalismo y al capitalismo atrasado, lo que a su vez genera la creación de una clase trabajadora y una burguesía, o sea, que introduce a dicha nación en el siguiente paso de la lucha de clases. No solo eso, sino que el tener la oportunidad de conocer la realidad de otros países y de interesarse por los pensadores de las democracias burguesas de occidente, en su caso concreto franceses como pueden ser Voltaire, Rousseau o Montesquieu, le llevó a abrazar un nacionalismo más o menos revolucionario y no chauvinista, y que además siempre hay que tener en cuenta que para nada es lo mismo el nacionalismo de un país del centro imperialista que el de un país colonial. Además, Ho Chi Minh desarrolló lo que el partido comunista de Vietnam llama como el pensamiento occidental oriental, es decir, que consiguió absorber las ideas progresistas más interesantes de un mundo y del otro. Mientras que las ideas de los pensadores de la ilustración francesa le sirvieron para indagar en la democracia burguesa que Vietnam también debía conquistar en un momento dado, el confucianismo o las ideas del chino Sun Yat-sen también le sirvieron para encontrar los ecos de dichas ideas en Asia que eran más cercanas a Vietnam, por ende extrapolables a los vietnamitas. 2. Acercamiento al marxismo. Como os he dicho, Ho Chi Minh también entendió que el colonialismo en África o en Asia objetivamente los acercaba al mundo imperialista, esto es, que llegaban a las colonias las formas y las instituciones de los países imperialistas. Los habitantes de las colonias comenzaban a ser conectados con el resto del mundo y si bien el mismo colonialismo los mantenía en una posición de subdesarrollo porque las potencias imperialistas en realidad eran países parasitarios, se generaban condiciones objetivas para el socialismo que de haberlo hecho por ellos mismos les hubiera costado mucho más tiempo y etapas históricas. Por ejemplo, el mismo Ho Chi Minh afirmó que la llegada de los franceses a Vietnam y la entrada de su nación a la división internacional del trabajo provocó que su país escalara una posición en cuanto a su modo de producción se refiere. Vietnam dejó de ser un país puramente feudal a ser un país semifeudal y con un capitalismo atrasado. Esto generó la aparición de dos clases antagónicas inherentes a la producción capitalista que son la clase burguesa y la clase proletaria. La aparición de estas clases hizo que Ho Chi Minh se replanteara muchas cosas y afinara su pensamiento. No era justo hablar de la defensa de la nación en términos abstractos, sino que había que hablar de la defensa de aquellos que construyen y desarrollan la nación, que son los trabajadores. Por ende, era necesario luchar por los intereses de estos. Para defender los intereses del proletariado, la herramienta ideológica y política necesaria es el marxismo y Ho Chi Minh entendió esto perfectamente, por lo que comenzó a estudiar el marxismo para entender el funcionamiento capitalista, la cuestión colonial y la necesidad del socialismo y del comunismo. 3. Un paso adelante en el marxismo, el marxismo-leninismo. De joven estudió el proceso de independencia de Estados Unidos y la revolución francesa, pero vivir una revolución tan importante como fue la revolución de octubre le cambió la vida. Lo que sucedió en Rusia era muy importante para Ho Chi Minh porque esa revolución tocó los dos mundos que a él tanto le interesaban, esto es, occidente y oriente. A su vez, Rusia no era una potencia típica imperialista, sino que era el eslabón más débil del imperialismo y su condición de país euroasiático permitía extraer e incluso extrapolar ciertas cuestiones a la misma Vietnam. Fue en ese momento en el que Ho Chi Minh estudió a Lenin y a los bolcheviques y se afianzó aún más en el marxismo. Ho Chi Minh pasó de la defensa abstracta de la lucha por la liberación de Vietnam a la defensa de la lucha por el pueblo trabajador vietnamita. Ahí se da cuenta que una simple liberación del yugo colonial francés y la conquista de la independencia no sería suficiente para construir una Vietnam verdaderamente libre y del pueblo. Para ello, lo necesario era una revolución proletaria que liberara a la nación y entrara en la senda del socialismo para que la clase trabajadora vietnamita o la mayoría de los vietnamitas, que es lo mismo, fueran realmente libres y dueños de su propio destino. 4. Una teoría para la revolución en Vietnam, los primeros pasos al pensamiento de Ho Chi Minh. Todo comunista quiere cumplir con la misión histórica de unificar a los proletarios de todos los países del mundo bajo una sola bandera que sería la bandera comunista, pero también es consciente de que su primer desafío es nacional, quiero decir, que debe ajustar cuentas con su propia burguesía. De ahí que sea importante asimilar una cosmovisión materialista y dialéctica de la realidad y de la historia para no caer en el esquematismo o en el dogmatismo y constar del método o de la herramienta ideológica necesaria para analizar la realidad de nuestro país y de ahí trazar tácticas y estrategias para la toma del poder. En este cuarto periodo, Ho Chi Minh profundizó en el estudio del marxismo-leninismo y conoció la realidad de los comunistas soviéticos y chinos que le sirvió para desarrollarse aún más como el cuadro comunista más importante de Indochina. Él era consciente de que no iba a encontrar fórmulas mágicas para la liberación de Vietnam, sino que era necesario analizar la realidad del país, entender las contradicciones principales de la nación y edificar una línea revolucionaria comunista para Vietnam. De modo que, en este periodo, se destacó por empezar a construir una línea revolucionaria marxista-leninista para la liberación de Vietnam y la consiguiente misión de edificar el socialismo. Pero el trabajo teórico no sirve de nada si no va acompañado de una práctica revolucionaria, por lo que también se dedicó a construir el Partido Comunista, que primeramente fue la Liga de la Juventud Revolucionaria de Vietnam, después el Partido Comunista de Indochina y finalmente el Partido Comunista de Vietnam. 5. La lucha antiimperialista y la reunificación de Vietnam. Este último periodo es el periodo que más tiempo abarca en la vida de Ho Chi Minh. Durante todo este tiempo, Ho Chi Minh se caracterizó por conquistar el objetivo de liberar la nación y edificar el socialismo. En pocas palabras, la puesta en práctica de la teorización marxista-leninista aplicada a la realidad de Vietnam. Este mismo periodo puede estar dividido en sus fases determinados por la lucha de clase que debía llevar a cabo y a los enemigos a los que debían enfrentarse los vietnamitas. Originalmente los comunistas vietnamitas se enfocaron en la lucha contra los colonialistas franceses, después contra los invasores japoneses, en 1945 dieron la revolución de agosto con la que proclamaron la República Democrática de Vietnam, luego volvieron a combatir a los franceses para defender la Vietnam independiente y finalmente hicieron frente al gobierno títere sur vietnamita y a sus aliados estadounidenses para unificar la patria. Huelga decir que el desarrollo del pensamiento de Ho Chi Minh después de la proclamación de la República Democrática de Vietnam estuvo condicionada en parte por continuar con la liberación y unificación del país junto al proceso de adentrarse en el socialismo partiendo de la realidad de Vietnam. Bien, estos son los periodos por los cuales pasó Ho Chi Minh y fue afinando y dando forma a su pensamiento revolucionario, pero conocer el desarrollo de su pensamiento no significa conocer su pensamiento o sus aportaciones fundamentales, por lo que a continuación os hablaré de las ideas principales de Ho Chi Minh que con el tiempo han dado lugar a la construcción del corpus teórico hoy conocido como pensamiento de Ho Chi Minh. 1. La liberación nacional de Vietnam debe formar parte del proceso revolucionario socialista internacional. Como os he dicho antes, Ho Chi Minh siempre tuvo en mente liberar su país del colonialismo y ese objetivo le llevó al marxismo, puesto que fue esta ideología la que le llevó a entender las contradicciones clasistas que se manifiestan en cada nación y los límites de los que constan los nacionalismos al abogar por una liberación nacional en términos abstractos o mejor dicho interclasistas que a la postre no beneficia a la mayoría de la sociedad, esto es, a la clase trabajadora. Para que Vietnam fuera verdaderamente libre, la clase trabajadora vietnamita debía ser libre porque él no pretendía luchar por una liberación que beneficiara a una nueva clase burguesa nativa que acabaría perpetuando la explotación del hombre por el hombre, pero esta vez la explotación de vietnamitas hacia vietnamitas. Ho Chi Minh entendió que Marx y Engels no descuidaron la cuestión colonial, pero que debido a sus condiciones objetivas y materiales se enfocaron en los países industrializados de Europa y de Norteamérica. Por lo que Ho Chi Minh fue influenciado enormemente por Lenin porque Lenin sí prestó atención a la cuestión colonial y a las naciones oprimidas por el imperialismo. Además, Ho Chi Minh agradeció a Lenin el haber sentado la dialéctica entre la cuestión nacional y anticolonial con la lucha de clases, lo que daba las pautas revolucionarias necesarias para que los comunistas de las colonias pudieran efectuar la liberación de sus naciones. Indagando en la cuestión nacional, como lo entendía Ho Chi Minh, podemos extraer los siguientes análisis que realizó el vietnamita sobre esta cuestión. 1. Todas las colonias tienen el derecho de liberarse de la opresión colonial y constituirse como estados independientes. La creación de las naciones responde a una historicidad concreta. Algunas naciones se erigieron en estados-nación y, en cambio, otras se quedaron dominadas por las principales potencias imperialistas y colonialistas. Así que, todas las colonias tienen el derecho a liberarse de las cadenas del colonialismo y erigirse como estados independientes. 2. El patriotismo de las masas ha de ser explotada de una manera revolucionaria. Ho Chi Minh era consciente de que a las masas populares y trabajadoras les quedaba mucho por asimilar las cuestiones comunistas y revolucionarias, pero que debido a la opresión colonial que padecían, el patriotismo sí que se manifestaba en ellos. Así que, los comunistas debían explotar dicho sentimiento y, sobre todo, darle una cuestión de clase. Esto es, explicar que el verdadero patriotismo no se basa en defender la patria en una forma abstracta, sino en erigir a la clase trabajadora como la clase nacional, como la dominante de su país. 3. La independencia debe ir seguida por la construcción del socialismo. Los vietnamitas no debían conquistar la independencia nacional para pasar de estar oprimidos por unos explotadores extranjeros para pasar a estar oprimidos por unos explotadores nativos. Ese no podía ser el camino. La liberación nacional debe ser en todos los sentidos. Una liberación completa de la opresión colonial y clasista. Para ello, Ho Chi Minh insistió en que el Partido Comunista debía estar a la vanguardia del Frente de Liberación Nacional para que, al conquistar la independencia, la burguesía no se les adelantara y estuvieran a la vanguardia de las masas para edificar el socialismo, que sería el único camino para conquistar una Vietnam verdaderamente libre. 4. La liberación de Vietnam debe servir a la causa del proletariado internacional. El colonialismo y el imperialismo son formas atroces del capitalismo y que deben ser combatidas allí donde se manifiesten. Un mundo comunista es imposible conseguirlo sin acabar con las manifestaciones más atroces y dominadoras del capitalismo, por lo que la liberación de las colonias, esto es, su independencia, aportaba la causa proletaria internacional. Ho Chi Minh, al igual que Lenin y Stalin, abogaba por la alianza entre los trabajadores de los países capitalistas y los trabajadores y masas populares de las colonias para derrocar a las potencias imperialistas. Ho Chi Minh, siguiendo la estrategia Leninista, insistía que la lucha de Vietnam por su liberación ayudaba a los proletarios del resto de los países del mundo, de modo que Ho Chi Minh abandonó completamente su nacionalismo inicial para convertirse en internacionalista. Y, como no, Ho Chi Minh, pese trabajar para liberar su nación, su objetivo máximo era el mundo comunista, por lo que no se quedaba únicamente en Vietnam, sino que era consciente de la necesidad del internacionalismo proletario y revolucionario. Una vez realizado el análisis sobre la dialéctica existente entre la lucha de clases y la liberación nacional de las colonias y las naciones oprimidas, Ho Chi Minh sacó las siguientes conclusiones que condicionarían el marco teórico, por ende, la praxis revolucionaria que debían seguir los vietnamitas. Estas fueron las pautas dadas por Ho Chi Minh al partido y al pueblo trabajador vietnamita. 1. Si Vietnam quiere ser verdaderamente libre y soberana, la liberación nacional no debe ser únicamente un acto de descolonización, sino una revolución proletaria. 2. La fuerza principal de la revolución ha de ser la clase trabajadora en alianza con la clase campesina, la pequeña burguesía nacional y la intelectualidad progresista. Dentro de esta alianza, ha de ser la clase trabajadora la que sea la fuerza rectora y dominante. La clase trabajadora ha de organizarse en torno a su vanguardia, que es el partido comunista, y en el proceso de liberación nacional, el partido deba aglutinar al resto de las masas populares en un frente de liberación nacional sin perder nunca el dominio, la hegemonía y la independencia de clase. 3. Tanto la liberación nacional como la revolución proletaria no debe ser copiada a otros países. Debe ser obra del pueblo trabajador vietnamita que con creatividad y teniendo en cuenta las peculiaridades nacionales, ajusta cuentas con la burguesía colonialista y la burguesía nativa. Emprender una revolución sui generis no significa ni mucho menos que se deban abandonar el resto de las luchas revolucionarias del mundo. Hay que tenerlas en cuenta y aprender de ellas, más no copiarlas o limitarse simplemente a trasplantarlas a Vietnam. 4. La revolución debe ser obligatoriamente violenta. Los colonialistas no van a abandonar la oportunidad de actuar como estados imperialistas parasitarios y tampoco van a rechazar la obtención del máximo beneficio, de modo que la liberación nacional ha de ser obligatoriamente violenta. Ahora bien, la violencia ha de ser revolucionaria, es decir, la violencia tiene que ser planeada, preparada y ejercida por las masas trabajadoras de Vietnam, no por obra de un grupo de héroes que cometen actos violentos en nombre del pueblo. Tiene que hacerlo el propio pueblo organizado. A su vez, la lucha del pueblo de Vietnam contra potencias más grandes debe ser un proceso a largo plazo. Si querían que las masas trabajadoras se experimentaran en la lucha de clases y estuvieran en disposición de expulsar a los invasores, la lucha contra ellos debía ser a largo plazo. Bien, hasta aquí el análisis y las conclusiones que sacó el comunista vietnamita acerca de la dialéctica existente entre la lucha por la liberación nacional y la lucha de clases. Tened siempre en cuenta que las conclusiones de Ho Chi Minh no eran conclusiones universales, sino el análisis marxista-leninista de la cuestión colonial y la lucha de clases aplicada a la realidad de Vietnam, por lo que no se debe pecar de intentar erigir estas conclusiones de su pensamiento en leyes comunistas universales. Vamos con el siguiente punto. 2. El camino de transición al socialismo en Vietnam. Es completamente cierto que Ho Chi Minh no se caracterizó por dar definiciones demasiado científicas y concretas acerca del socialismo y del comunismo. A diferencia de Marx, Engels o Lenin, Ho Chi Minh intentó que las masas trabajadoras de Vietnam comprendieran por qué estaban luchando los comunistas y por qué era insuficiente conquistar una mera independencia nacional. No son pocas las críticas a Ho Chi Minh acerca de lo abstracta o incluso simplista que fue su definición del socialismo, pero se debe entender el contexto, ya que Ho Chi Minh habló sobre la misión que perseguían en medio de un proceso de liberación nacional y de la reunificación de la patria, por lo que la necesidad de convencer a las masas populares vietnamitas le llevó a no ser demasiado abstracto o académico respecto a lo que es el socialismo. Por ejemplo, en los libros de texto de la ideología de Ho Chi Minh que se lee en las escuelas y universidades de Vietnam, se puede leer las siguientes definiciones del socialismo dadas por Ho Chi Minh. ¿Cuál es el propósito del socialismo? Para decirlo simple y fácilmente comprensible, mejorar constantemente la vida material y espiritual de las personas y, en primer lugar, el de los trabajadores. El socialismo es garantizar que la gente tenga suficiente comida, suficiente ropa, sea cada vez más feliz, que todos puedan ir a la escuela, que cuando se enfermen tengan medicinas, que cuando envejezcan y no puedan trabajar se jubilen y las malas costumbres y hábitos se vayan eliminando poco a poco. En definitiva, la sociedad progresa cada vez más, los bienes materiales aumentan, la espiritualidad es cada vez mejor. Eso es socialismo. Alguno puede objetar que la simplificación de Ho Chi Minh sobre la definición del socialismo pueda acarrear que el comunista vietnamita simplemente hable de un estado social, un estado del bienestar o incluso de una socialdemocracia consecuente. Pero es que en Ho Chi Minh vamos a encontrar a un cuadro que se centró mucho más en la cuestión de la descolonización y la liberación nacional que en definir el socialismo. La verdad que fueron las siguientes generaciones quienes se encargaron de extraer las conclusiones pertinentes para encontrar el camino que Vietnam debía recorrer para ir rumbo al socialismo. Así que estoy en la obligación de hablar de las teorizaciones y conclusiones de los cuadros comunistas vietnamitas que se encargaron de dar cuerpo y forma a la construcción del socialismo en Vietnam, convergiendo con el pensamiento de Ho Chi Minh. Según el Partido Comunista de Vietnam, el pensamiento de Ho Chi Minh insiste en las siguientes conclusiones acerca del socialismo. 1. El socialismo se caracteriza por ser un régimen político, económico y social con fuerzas productivas altamente desarrolladas y las relaciones de producción de carácter social. Si constar de altas fuerzas productivas, el pueblo trabajador vietnamita no podrá satisfacer sus necesidades acorde al trabajo desempeñado. El desarrollo de las fuerzas productivas debe apoyarse en la ciencia, en la tecnología y en la minimización de la contradicción entre el trabajo intelectual y el manual. A su vez, las relaciones de producción han de superar el estrecho límite de las formas capitalistas, pese que puedan existir taras del modo de producción capitalista. Estas, con el tiempo, han de ir superándolas para que no exista la explotación del hombre por el hombre. 2. Paulatinamente, se debe conseguir que la propiedad sea realmente social, esto es, socializada y que, en su primera fase, la máxima a cada cual según su trabajo sea la imperante. Para ello, el país tendrá que pasar por las fases pertinentes como soportar durante una etapa inicial la existencia de pequeña propiedad privada y la propiedad nacional o nacionalizada que esté en manos del Estado para que con el tiempo la propiedad social sea la realmente dominante. 3. El socialismo es obligatoriamente democrático, pero el término democrático no está exento del carácter de clase. Toda democracia está sujeta a los intereses de una clase, por lo que Ho Chi Minh no aboga por una democracia burguesa, sino primero por una democracia popular en el que la clase trabajadora sea la clase rectora y protagonista, pero en el que tengan cabida el resto de las clases y subclases sociales. Una primera democracia basada en la alianza proletaria, campesina, pequeña burguesa y la intelectualidad. Después de esto y con el trabajo realizado por el Partido Comunista y los trabajadores, se debe abrir el periodo de la democracia socialista. Pero definir el socialismo no sirve para construirlo, porque todos los países no parten de las mismas condiciones históricas, políticas y económicas, por lo que el Partido Comunista de Vietnam también prestó atención a las conclusiones que sacó Ho Chi Minh acerca del camino de transición por el que debía pasar Vietnam para llegar al socialismo. En este sentido, Ho Chi Minh dejó la siguiente enseñanza a sus camaradas. El camino revolucionario de Vietnam es liberar a la nación, completar la democracia nacional del pueblo y avanzar gradualmente hacia el socialismo. De aquí se puede extraer la conclusión que para Ho Chi Minh la liberación nacional era imprescindible para marchar al socialismo. Después de alcanzar la independencia, debían sentar las bases materiales para construir una democracia nacional o popular para minimizar en cierta manera las contradicciones de clase, teniendo a la clase trabajadora como la clase rectora y en la vanguardia el Partido Comunista. Ho Chi Minh también prestó atención a que Vietnam era un país sumamente atrasado en condiciones de semifeudalismo y con un capitalismo atrasado y de ahí que llegara a la conclusión de que entre el capitalismo y el socialismo debía existir una fase de transición y que la conquista del socialismo era gradual y no inmediata. Pero esa fase de transición también era una lucha revolucionaria clave en el que las clases en pugna determinarían el futuro del país. Además, también recalcó una de las contradicciones más grandes que existían en su nación, la contradicción entre las necesidades del pueblo vietnamita y el escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Para superar dicha contradicción, Ho Chi Minh dejó dos advertencias. En primer lugar, construir las bases materiales y técnicas del socialismo, construir las premisas económicas, políticas, culturales e ideológicas del socialismo. En segundo lugar, renovar la vieja sociedad, construir una nueva sociedad, combinar renovación y construcción en la que la construcción es el centro, el contenido más importante, clave y duradero. Así que, teniendo en cuenta estas dos advertencias, Ho Chi Minh sí que habló acerca de dos aspectos fundamentales de la construcción del socialismo y concretamente de la etapa de transición en Vietnam. 1. El ámbito político. Para que la etapa de transición no se tuerza y vaya por derroteros capitalistas y burgueses, el partido y el Estado deben mantener relaciones muy estrechas. El liderazgo del partido es incuestionable, puesto que el partido es la organización superior de la clase trabajadora, pero eso no significa que no puedan existir otro tipo de organizaciones. La lucha de clases y las contradicciones en el seno del pueblo se manifiestan de distintas maneras, así que es tolerable y necesario que existan organizaciones populares, sindicatos y colectivos que se encarguen de mejorar las condiciones de vida del pueblo y de atender a sus necesidades y problemas. Aunque estas organizaciones y colectivos sean de facto autónomos, serán una especie de organizaciones satélites que orbitarán alrededor del partido. El partido debe ser democrático pero a la vez centralista, es decir, que el partido se regirá mediante el centralismo democrático. El partido solamente puede funcionar con la participación del pueblo en todas las instancias y núcleos del partido. Sin esta premisa, se corre el riesgo de que el partido se convierta en un ente por encima de la sociedad y acabe gobernando burocráticamente en contra de los intereses del pueblo y en favor de sus propios intereses. 2. El ámbito económico. Antes os he dicho que una de las primeras contradicciones que Ho Chi Minh identificó en Vietnam era la satisfacción de las necesidades del pueblo y el bajo desarrollo de las fuerzas productivas, que puede extrapolarse en términos generales a la contradicción entre la situación de subdesarrollo de Vietnam y su objetivo de conquistar el socialismo. Identificadas las contradicciones, el partido y el Estado, junto a la participación activa del pueblo, debían adoptar las políticas económicas necesarias para superar dicha contradicción. Una pieza fundamental era el aumento de la productividad del trabajo sobre la base de la industrialización y la modernización de la agricultura. Sin cumplir con esta misión, era imposible cumplir con las tareas históricas de la clase trabajadora vietnamita. El componente económico fundamental de ese periodo debe ser la propiedad estatal que aportará a consolidar las bases materiales para el socialismo y reorganizar la economía impidiendo que el capitalismo acabe devorando la vida económica del país. Para evitar el capitalismo de Estado, el partido y sobre todo sus bases militantes y los sindicatos deberán presionar para que la economía estatal vele por los intereses del pueblo, dé trabajo a los vietnamitas, incentive la cooperación por encima de la competencia y siga en su camino firme hacia el socialismo y no a la burocratización. También es cierto que Ho Chi Minh aceptó de cierta manera la existencia de una producción privada de los agricultores y pequeños propietarios, ya que el trabajo de estos puede aportar a la economía nacional, pero siempre que converja con los intereses de la nación y no a meros intereses lucrativos privados. La existencia de estos productores privados debía ir desapareciendo a consecuencia del trabajo del partido de incentivar la asociación y la cooperación. Es más, en un inicio Ho Chi Minh permitió que ciertos empresarios fueran dueños de los medios de producción, pero el partido debía educar estos elementos e ir superando las formas no sociales, incentivando la creación de formas empresariales público-privadas para que estos directores y gestores acabaran trabajando para las formas públicas y obedeciendo a las necesidades nacionales. Una muestra de esta política económica son las siguientes dos citas de Ho Chi Minh. Para los trabajadores manuales y otros trabajadores individuales, el Estado protege sus derechos de propiedad sobre sus medios de producción, trata de orientarlos y ayudarlos a mejorar sus formas de hacer negocios y los alienta a organizar cooperativas de manera voluntaria. Para los burgueses industriales y comerciales, el Estado no suprime la propiedad de los medios de producción y otros bienes, sino que trata de orientarlos en actividades en beneficio del Plan Nacional de Subsistencia de las Personas de acuerdo con el Plan de Economía del Estado. Al mismo tiempo, el Estado los alienta y les ayuda a reformarse de acuerdo con el socialismo en forma de asociación público-privada y otras formas de reforma. Y el objetivo de nuestro régimen es abolir las formas de propiedad no socialistas para convertir la economía que consta de muchos componentes complejos en una economía homogénea basada en la propiedad de todo el pueblo y la propiedad colectiva. Así que podemos concluir que en Ho Chi Minh existe cierta permisividad hacia los propietarios de medios de producción, pero insiste en supeditar sus actividades privadas a la convergencia con los intereses de la nación y, como no, con el Plan de la Economía del Estado o la Planificación Económica, que es lo mismo. De ahí que no son pocos los cuadros del actual Partido Comunista de Vietnam que insisten que la actual política económica de Vietnam, que es el Doi Moi, esté en parte influenciada por el pensamiento de Ho Chi Minh en los primeros años de la Vietnam Independiente, de la Vietnam del Nord 3, la gran unidad nacional. Esta idea es tal vez uno de los aportes más concretos de Ho Chi Minh. Esta idea está influenciada por la idea confunciana del Datong. Debido a las condiciones de colonialismo y la necesidad de liberar la nación, Ho Chi Minh entendió que todas las fuerzas de la nación podían servir para conquistar la independencia. En cierta manera, para Ho Chi Minh era aceptable colaborar o incluso aliarse con el resto de las fuerzas existentes en Vietnam para expulsar a los invasores. Ho Chi Minh apeló a las masas recordándoles de los intentos anteriores que libraron los revolucionarios vietnamitas para expulsar a los invasores. Esto es, apeló en cierta manera al espíritu patriótico de las masas para ponerlas en contra de los colonialistas. Pero, para no caer enteramente en el interclasismo, la gran unidad nacional no podía ser vacía o una especie de unidad para amortiguar la contradicción de clases dentro de la nación. Dentro de la gran unidad, la clase trabajadora debía ser la clase dominante y el partido comunista su vanguardia. Pero era necesario ganarse el apoyo del resto de las clases y fuerzas para combatir al enemigo. Aunque esta idea podía llevar a que capitalistas y terratenientes nativos se acercaran a la causa, los comunistas junto a la clase trabajadora debían llevar la iniciativa para no ir al remolque de las clases explotadoras, sino al revés, para que se puedan aprovechar de ellas y usar todas las fuerzas nacionales en contra de los colonialistas e imperialistas. 4. Combinar la fuerza de la nación con la fuerza de los tiempos. Esta es otra idea original de Ho Chi Minh. Los vietnamitas denominaron esta idea como combinar la fuerza de la nación con la fuerza de los tiempos. Pero, para hacerlo más sencillo, deberíamos traducirlo como combinar la fuerza de la nación con las fuerzas internacionales. Esta idea de Ho Chi Minh va en pro de superar el nacionalismo y dar a entender al resto de revolucionarios del mundo que la causa de Vietnam es la causa de toda la clase trabajadora internacional. El siglo pasado, por Vietnam, pasaron todas las fuerzas reaccionarias, los colonialistas franceses, los militaristas japoneses y los imperialistas estadounidenses. Todas las luchas que libró Vietnam en contra de estos enemigos y las duras derrotas que les infligió aportaba la causa internacional de debilitar al imperialismo y, en parte, eso ayudaba a los trabajadores de todo el mundo. Si bien Ho Chi Minh entendía que la liberación nacional y la consiguiente reunificación de Vietnam era una lucha del pueblo vietnamita, también entendió que sin el apoyo y sin la solidaridad de la clase trabajadora internacional no podrían vencer jamás. De esta manera, insistió en partir de sus fuerzas nacionales, pero tratar de combinarlas con las fuerzas internacionales. Estas son las cuatro conclusiones que sacó Ho Chi Minh al respecto. 1. Vincular la revolución vietnamita con la revolución proletaria mundial. 2. Combinar estrechamente el patriotismo genuino con el internacionalismo puro. 3. Mantener la independencia y la autosuficiencia. Confiar en la propia fuerza como principal fortaleza. Contar con la ayuda de los países socialistas. El apoyo de la humanidad progresista. Y, al mismo tiempo, no olvidar nuestras elevadas obligaciones internacionales. Y, 4. Maximizar la amistad y la cooperación. Estar dispuesto a ser amigo de todos los países democráticos. Estas son las ideas y fundamentos principales de lo que hoy se conoce como el pensamiento de Ho Chi Minh. Para entender este pensamiento, que es la actual política de Estado de Vietnam, debemos entender el contexto histórico que le tocó vivir a Ho Chi Minh, diferenciar las culturas occidentales de las orientales y, sobre todo, tener en cuenta los desafíos a los que tuvieron que hacer frente. El colonialismo, la división de la patria y el imperialismo. Y, pese a tener enfrente a todos estos enemigos, el pueblo trabajador vietnamita se alzó victorioso. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de algún otro pensamiento de líderes comunistas? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en un ROAD. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!